El canal del Congreso presenta Gracias que nos acompañe, estamos aquí en el canal del Congreso como todas las semanas en la Mesa de Diálogo. Bueno, seguimos con una mirada a detalle de los senadores, de los senadores que van representando a sus partidos en momentos particularmente, yo diría, más allá de septembrinos, por hablar de las actividades que en septiembre invariablemente cada año el país tiene, pero sobre todo para conocer exactamente cómo se están gestando las circunstancias. Recuerda que los senadores no se van el año que entra, los senadores aquí están seis años en el Congreso y es un trabajo que puede en algunos casos planearse al mediano plazo, a largo plazo ya sabe que esas cosas son muy difíciles. Entonces, hoy le quiero agradecer que nos acompañe, que estamos aquí en el canal del Congreso y le agradecemos al senador Mauricio Curi del Partido de Acción Nacional que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo está, senador? Mi señor Javier, un honor que una persona de tu tamaño me esté entrevistando. Muchas gracias. A ver, bueno, primero, ¿cómo lo hiciste para ser senador? Que eso es lo que uno siempre pregunta. Bueno, lo que me pregunta mi familia es cómo lo hice para meterme a la política, que qué necesidad, porque yo no estaba metido en la política y hace cinco años me invitaron a ser candidato independiente por el PAN. O sea, que sería como externo. Como externo, candidato externo, ciudadano. Y ganamos muy bien allá en Corregidora, me fue muy bien. Y después me hizo favor el mismo PAN de invitarme a ser candidato al Senado de la República por Querétaro y también ganamos hace dos años. Oye, ¿quién te invitó? Así supongo, amigos que estaban en el PAN o algo así. Yo siempre tuve la cosquillita. Fui presidente de la Cámara de Comercio, presidente de Coparmex. ¿Del Estado? Del Estado. O sea, alguna vez me invitaron y yo, bueno, Calzada me invitó para ser secretario de turismo, pero después se le olvidó. Y hasta me regresé, porque yo vivía en Houston y me regresé de Houston que me fui un año con mi familia. Y la verdad es que con el gobernador tengo muy buena relación desde hace muchos años, el ahora gobernador Pancho Domínguez. Y él fue el que me empezó a decir, ¿por qué no te metes un poquito a la polaca? Cuando yo era presidente de Canaco, él era presidente de los ganaderos y desde ahí empezamos a tener cierta relación. ¿Cómo explicarse en un Estado como Querétaro que Calzada, el exgobernador Calzada, tuviera niveles de popularidad tan altos y perdiera el PRI? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? En Querétaro se adelanta lo que pasa en el país. Querétaro en el 2009, como tú dices, ganó Calzada, cuando venía ya para abajo, digamos, y estaba muy bien calificado también el gobernador anterior, Paco Garrido, pierde el PAN. Querétaro se va adelantando. Cuando en el 2015 gana otra vez el PAN y empieza para abajo el PRI a nivel nacional. Y en el 2018, de las tres senadurías, de todas las senadurías solamente se ganaron tres por el PAN. Fue Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato. Y eso te dice que el Bajío trae otra tendencia. Sí, trae otra tendencia. Oye, pero nunca te quedaste de Secretaría de Turismo, ¿verdad? No, se le olvidó, ya no me invitó. Oye, luego se vino a México, ¿no? Sí, después cuando él, cuando ganamos en el 2015, le invita al presidente Peña para que sea el secretario de la Zagarpa. De la Zagarpa, es cierto. La llevo bien con Pepe. Sí. Oye, a ver, digamos, para un hombre que estaba en el sector privado, meterse a la política ha de haber sido… Es frustrante. Pues es que tienen otra dinámica, ¿no? Mira, sobre todo la parte legislativa. Sí. La parte ejecutiva a mí me gustó mucho ser presidente municipal porque me gusta mucho esa parte de dar resultados. La parte legislativa es muy complicado. Y ser… Y a mí le he ido hace poco a una frase que decía un primer ministro de Alemania, que decía que nunca, ojalá y nunca los alemanes se enteren cómo se hacen las salchichas y cómo se hacen las leyes. Sí, claro. Y creo que eso sí es… Creo que aquí sí le quedamos a deber al país. Sí. En la parte de cómo se hacen las leyes. Decía Dante Legado, que entrevisté hace alguna semana, una semana y media, que decía algo que me llamó mucha atención, decía, mi generación le falló a México. ¿Algo así podría haber pasado? Yo creo que la generación de Dante… Hay que pensar cada circunstancia en la que estamos viviendo. Una circunstancia como la que estamos viviendo ahorita sí está muy complicada. Lo que pasó en el 2018, hay que asumir muchas responsabilidades. El PAN se alejó del ciudadano. Y el PRI con la segunda oportunidad que le dieron, hubo una gran cantidad de escándalos de corrupción y también mucha frivolidad. Ese es el gran error que tiene este gobierno, que piensan que ganaron por ellos. Yo cuando caminaba haciendo campaña, me decían, Curi, voy a votar por ti porque tú no pareces tan político. Y me dicen que le hiciste bien en corregidora. Pero ya, que venga otro. Ya no queremos. Ya que venga otro. Y la gente pensaba que no podía estar peor. Y mi papá siempre me dijo, nunca digas que no puedes estar mejor, porque siempre puedes estar mejor. Pero también nunca digas que no puedes estar peor, porque siempre puedes estar peor. Y lo estamos viendo. Estamos peor en educación, peor en economía, peor en seguridad, peor en salud. En todos los sectores que me diga estamos muy mal. Y lo peor de todo es que no vemos resultados, ni veo que cambien la estrategia. Yo estaba en la... Siempre he estado en los negocios. Y lo peor que te puede pasar en un negocio es perder dinero. Algo peor que perder dinero es no darte cuenta que estás perdiendo dinero. Y creo que es lo que le está pasando a este gobierno. Piensan que vamos bien y no se están dando cuenta que vamos muy mal. A ver, vamos a, si quieres, en la siguiente parte como a abocarnos directamente a cómo ves las cosas hoy. Para que hablemos desde la perspectiva de un personaje que es del PAN, pero no es del PAN, para decirlo claro, porque es un externo. Pero sobre todo, a ver, déjame plantearte en esta primera parte cómo es el trabajo en el Senado cuando a lo largo de mucho tiempo habíamos vivido con otras mayorías. A lo mejor estas nuevas mayorías o esta nueva mayoría está actuando como las otras, que les pasaba por encima, echas a andar la maquinaria, etc. ¿Cómo ha sido legislar estos dos años? Hay que entender qué es lo que nos pidió los ciudadanos en el 2018. Nos pidió que solamente el Senado de la República, siempre y cuando se juntaran todos los bloques, toda la oposición, pudiéramos detener cualquier ocurrencia constitucional. Esa es la realidad de las cosas. Todos los demás tienen toda la fuerza para hacerlo. Inclusive, si no fuera por el Senado, que es, digamos, la última frontera para poder detener algún cambio constitucional, todo lo demás lo tienen, la Cámara de Diputados, 19 legislaturas, para hacer los cambios. Por eso, es muchísima responsabilidad lo que estamos viviendo. Y aquí, bueno, yo tengo la fortuna, primero de ser coordinador del PAN, que es la oposición más fuerte en este momento, pero de tener grandes talentos dentro de mi grupo parlamentario. Tengo una Josefina Vázquez Mota, Gustavo Madero, Damián Cepeda, que para mí Damián es el mejor parlamentario que tiene México. Otra parte está Lupita Murguía, Julián Reventería, Xochitl Galvez, Kenia López. Tengo grandes talentos. No, y además bravos, ¿no? Bravos y bravas. Bravas y bravos. Sí, para que me consideres como coordinador de ellos. No, son muy buenos y saben mucho y creo que es un gran error que tiene este gobierno, inclusive la mayoría, porque tienen mucho talento, en el grupo hay talento, en el PRI hay talento. Si alguien sabe de seguridad te puede decir Osorio Chong, si alguien sabe de turismo o de región exterior te puede decir Claudia Ruiz Macié, si alguien sabía de economía, bueno, ya no está, estaba Vanessa Rubio, ahora está Nubia Mayorga, y así en M.C. está Dante Delgado, está Samuel García. Decía, hay una gran cantidad de talento que pueden saber de muchas cosas, pero que este gobierno o esta mayoría no lo quiere escuchar. Y yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué puede pasar en este periodo del Senado que para el Partido de Acción Nacional particularmente sea importante legislar y en su caso aprobar? Y llevarlo adelante como parte de un trabajo que han venido desarrollando durante mucho tiempo y que a lo mejor fueron de las promesas que tú hiciste para llegar a la Senaduría con tus votantes, ¿no? La economía va mal y no va mal ahorita, va mal desde el año pasado. El año pasado hubo auge en todo el mundo y en nuestro país hubo decrecimiento. Y en este sentido tiene que entender que lo peor que le puede pasar a una persona, la peor de las tragedias, sin empleo empeoran. La peor época de mi vida fue cuando me quedé sin chamba. Sí. Y estoy convencido que lo mejor que podemos hacer por la gente es darle un trabajo digno. Y lo que estamos pasando ahorita, esa incertidumbre, es ver que el gobierno federal no quiere, no sabe y no puede dar esta certidumbre que necesitamos para que llegue inversión. Todos queremos ganar más, Javier, tú quieres ganar más, yo quiero ganar más, no hay una persona que no quiera ganar más. Pero solamente hay dos formas para ganar más. O que llegue inversión y eso se da con certidumbre o ser más productivos. Y en estas dos partes vamos en sentido contrario. Por ejemplo, en Querétaro me gusta cómo se está haciendo la triple hélice, que trabaje la empresa, que trabaje la academia, que trabaje el gobierno junto para poder sacar la productividad. Pero a nivel nacional vamos totalmente en contra. Pues estoy convencido que urge una ley de emergencia económica. Y esta ley de emergencia económica se puede ayudar a los que se quedaron sin chamba, a los que quieren poner su negocio o a los que se quedaron sin ninguna venta por el tema de la pandemia. La pandemia lo único que hizo fue acelerar las malas decisiones que había hecho el gobierno desde el año pasado. La parte que corresponde a ciertos temas, ¿qué piensas del salario para los desempleados? Está siendo un tema que también he visto que el PAN ha empujado un poco. Sí, claro. Es importante tener un seguro para desempleados. Habrá que ver de dónde salen también los recursos. Nosotros en esta ley de emergencia económica que estábamos hablando de 520 mil millones de pesos, decíamos de dónde sacarlos. Los paques se gastaron la lana. Habían dejado en los gobiernos malos anteriores, como dice Morena. Habían dejado 300 mil millones de pesos para contingencias. Ya no lo están. Se lo gastaron en regalar el dinero electoralmente. Había, tenían 40 mil millones de pesos del Seguro Popular. ¿Dónde están? Ay, ¿sabes dónde están? Cada vez hay menos medicinas. Yo no digo que antes, o sea, una cosa así te digo, yo no quiero estar como estábamos antes, como estábamos antes del 2018. Por supuesto que no quiero estar. Creo que México debe aspirar a estar mucho mejor. pero estamos mucho peor que en el 2018. Y cuando Morena hablaba de que primero los pobres, yo entendía que era para sacarlos de pobres, no para meterlos a ser pobres. Y ahorita hay 69 millones de mexicanos que no tienen para la canasta básica. El 70 y tantos por ciento de los mexicanos ganan dos salarios mínimos. Es decir, lo que está sucediendo no es cosa menor. Y eso que digan que estamos feliz, 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 creo que es frustrante y creo que es incluso ofensivo hasta para quien lo dice. A ver, temas que he platicado con otros colegas tuyos de otros partidos que me da la impresión de que van a colocarse ahí. A ver, el tema de la marihuana ustedes, ¿cómo lo ven? Es un tema que tengo la impresión de que están ahí trabajándolo ahí. Yo voy en contra. Yo en lo personalísimo voy en contra. Mi grupo parlamentario hay dos que tres que podrían estar a favor, pero en general te puedo decir que vamos en contra. Creo, aparte es que hay mucha incongruencia en este gobierno. Por una parte haces que una niña de 12 años pueda ir a, quieren que una niña de 12 años pueda irse a hacer un aborto sin el acompañamiento de sus padres. Otra parte hacen que los niños, que los menores de 18 años, si tú tienes 17 años, 11 meses, 29 días, no puedes comprar un dulce en la tienda o un refresco, pero sí puedes empezar a echar a dar la marihuana por todos lados. Es decir, esta incongruencia que tiene, esta como bipolaridad que hay en Morena yo no la comparto. ¿La parte medicinal si está en el acuerdo? Sí, claro, eso ya está. O sea, lo lúdico es lo que no... Yo no me sentiría cómodo viendo en las calles gente fumando marihuana cuando me dicen no, es que Amsterdam está igual, perdónenme, pero Amsterdam es otro país, es otra cultura, es otro rollo. Es una cuestión personalísima que puedo estar equivocado y que podría... Estoy abierto, no te quiero decir que estoy cerrado, estoy abierto. En los datos que yo tengo estoy cerrado. Y podría haber incluso posiciones distintas en el propio Partido de Acción Nacional. Las hay. Y las hay. Las hay, claro. ¿Ese va a ser el tema? Yo creo que sí lo quieren echar a andar. Sí lo quieren echar a andar. Por lo que he escuchado. ¿Qué otro asunto, senador, crees que puedan echar a andar en el cual, pues haya también una saludable controversia, ¿no? No necesariamente es un asunto... Yo lo que creo es que lo más importante ahorita de verdad es el tema de la seguridad y la economía y la salud de los mexicanos. Cualquier otra cosa ya es un tema mediático y un circo mediático. Ahorita la gente, cuando tú escuchas que quieren vender, rifar un avión, que no es un avión que se va a rifar y que vale 500 pesos el cachito y que a la mera hora ellos tuvieron que comprar los boletos, pues te dice que la gente no está contenta con lo que está pasando. Mira, cuando escuchas que quitan el Instituto Nacional del Emprendedor, te das cuenta que este gobierno no cree en los empresarios y cuando hablan de empresarios están pensando en Carlos Serlin, en los dueños de las televisoras, tú vas a ver, ojalá les vaya muy bien y que hagan más empleos y que les vaya muy bien que Dios los bendiga, pero la verdad de las cosas es que yo creo que deben de pensar en el 90% de los empresarios que son los que se levantan todos los días a abrir la cortina, pagar el Seguro Social, pagar el Infonavit, pagar la luz que cada vez está más cara, pagar a los empleados y créeme que son héroes para poder sacar adelante un negocio y cuando lo escuchas que muchos de ellos en su vida han tenido un negocio o nunca han tenido un trabajo digamos más que trabajar en gobierno, pues te das cuenta que solamente han estado viviendo de la parte gubernamental y creo que eso no te permite ver la realidad que está pasando en el país. Bueno, permítanos una pausa, senador. Encantado. A ver, te adelanto el tema de lo que, a ver, temas que tienen que ver con dónde está parado y el pan, o sea, se ve diluido, luego apareció por ahí Margarita Zavala para decir primero su nombre y no el de Felipe Calderón, ¿no?, que dividió quizás aún más qué le va a pasar al pan y el otro tema derivado de ello, que es un tema muy controvertido, lo entiendo, el juicio a los expresidentes. Hablemos de esos dos temas inicialmente. Bueno, vamos a la pausa aquí en la mesa de diálogo. Música 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 Bueno, estamos de vuelta, gracias que nos acompañe aquí en la mesa de diálogo canal del Congreso conversando con el senador Mauricio Curi del Partido de Acción Nacional, coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional. A ver, Mauricio, uno de estos temas, cuando uno ve el resultado de la elección, que hace rato dabas una interpretación, que el PRI y el PAN, se querían deshacer del PRI y el PAN, más yo creo que algunos atributos reales del presidente, pero a ver, yo te planteo, ¿dónde está el PAN ahora? Además lo veo muy, se ve colectivamente en el imaginario colectivo, ya ves cómo se dice ahora, pues el PAN está como dividido, ahora ya le apareció México Libre, que va a acabar siendo partido, supongo, con su apelación al tribunal, en fin, ¿qué ves de ahí? Mira, habrá que ver qué es lo que viene, el partido está por cumplir 81 años, yo veo que, por ejemplo, el año pasado le fue muy bien al PAN, el año pasado se ganó Durango, se ganó Tamaulipas, se ganó la parte de Aguascalientes, no, yo creo que el PAN, al contrario, no solamente es la oposición, es la opción, a mí me dicen mucho en la calle, oye, Curi, ya, necesitamos ver la oposición, pues aquí hacemos oposición todos los días, y nos juntamos en un bloque de contención, y pudimos detener ocurrencias muy fuertes, como la revocación de mandato, la Guardia Nacional, el tema de lo que pasó en Baja California, que se quería quedar más tiempo el gobernador, es decir, pues aquí le hemos estado todo lo que podemos, hay que entender también, pues lo que sucedió, si fue un tsunami en el 2018, y yo veo un partido que se está rearmando, sobre todo para el 2021, y veo a un presidente del partido, pues que está siendo valiente, diciendo las cosas, y sobre todo, recibiendo a aquellos panistas que se fueron, y el PAN, desde mi punto de vista, tiene que regresar a sus principios, para poder volver a hacer, competitivo, como lo está haciendo. ¿Qué pasará con, vamos a partir de una hipótesis, de que eventualmente se haga el partido de Margarita Zavala, ¿qué supones que le podría pasar al PAN, digamos, la oposición más, internamente, mejor construida, mejor estructurada, es el PAN, pero esto le podría dar una división inquietante a la hora de las elecciones, o no? Sí y no, porque al fin y al cabo es otra voz, coincide muchísimo con los principios de acción nacional, y yo creo que aunque en el 2021 no pueda haber candidaturas comunes, al 2024 sí, que es cuando se va a jugar más fuerte la presidencia de la República, y diputados, senadores. Pero al 24, digamos, yo creo que es una corriente que salió de la derecha, esa corriente tiene muy buenas ideas y que podría ser también otro brazo para la oposición, es lo que yo creo. No sé qué vaya a pasar con el Trife, en caso que el Trife no se lo dé, ojalá y pudieran reconsiderar y regresar al partido. ¿Están muy tensas las relaciones o hay ahí algunos? No, yo creo que por parte de Margot Cortés ha habido mucha generosidad y está extendiendo la mano, no más ellos, a todos. Yo tengo buena relación con Felipe y con Margarita, creo que desde el punto de vista que se equivocaron haber salido el PAN, pero yo lo respeto y ojalá, pase lo que pase, que les vaya muy bien y que les vaya muy bien a mí. Bueno, a ver, este tema que está hoy, algunos lo interpretan como otro de los distractores. Ya hoy llega a su santo fin, como dirían la rifa del avión, ¿no? Y viene ya otro tema que hoy mismo, además el mismo día que acaba la rifa del avión, ahí te lanzo la pregunta de juicio contra los presidentes. A ver, en algún sentido el país les trae en ojo y en cono a los expresidentes o es algo que nos están haciendo creer o qué, a ver, cómo se ve desde un panista externo que quede claro que estuvieron 12 años en el poder. Yo sí creo que en general en el país tenemos unas ganas de revancha social contra todo, no solamente contra los políticos. Ve lo que sucedió al cuate de la combi, ¿no? El que se quedó en la combi. Creo que si hay unas ganas de revancha social porque se siente que hay mucha impunidad. Lo que pasa es que esto, lo único que está haciendo es solamente asumarle más impunidad al país. Yo no, de verdad, yo ni le quiero lavar la cara ni a Peña, ni a Salinas, ni a Calderón, a nadie. La verdad, no me importa. O sea, si algo hicieron mal, pues que se vayan. Pero lo que no se vale es que en un Estado de derecho se vuelva el Ministerio Público una consulta popular. Eso yo creo que no está correcto. Y yo creo que eso no ayuda nada a nuestro propio presidente. Porque también si hicieras otro tipo de preguntas, pues pregúntale también por los escándalos de corrupción que están haciendo en este momento. Yo creo que el buen juez por la casa empieza. Y lo que está sucediendo ahorita, pues es solamente una justicia selectiva hacia los que tú consideras tus enemigos políticos. Bueno, un tema que es muy importante. Nos cayó la pandemia y ha habido diferentes interpretaciones sobre cómo se ha manejado. No me adelanto a ningún juicio, sino más bien lo importante es tu opinión en este sentido. ¿Qué es lo que alcanza saber del manejo de la pandemia entendiendo que es un asunto nacional, que es un asunto mundial y que nos agarró al mundo entero en una circunstancia en donde le llevó entre otras muchas cosas a la muerte y a parar sus economías? Pero México tuvo mucho tiempo para prepararse. Nosotros lo dijimos, la ley de emergencia económica la propusimos desde marzo y creo desde mi punto de vista personalísimo que López Gatell es un mentiroso. López Gatell estuvo aquí sentado diciéndonos puras mentiras todo el tiempo. ¿Por ejemplo? Nos decía que no iba a pasar más de 5 mil muertes, que no había ningún problema que todos estuviéramos juntos, no iba a pasar absolutamente nada, no te pusieras el cubrebocas. Él mismo dijo que el escenario catastrófico serían 60 mil muertos, ya va a 20% más. De la parte de los números que ellos dicen, porque los números están muy maquillados y yo creo que López Gatell le miente al presidente y le miente a México todos los días. ¿Tendríamos que hacer otra cosa o qué tendríamos que hacer cuando estamos...? Pruebas, tiene que haber pruebas, tiene que haber más apoyo para el cubrebocas, más apoyo para los doctores. Lo que está pasando en nuestro país es que están polarizando al país, como estábamos hace rato, entre buenos y malos. Yo creo que el primero que nos debe de unir es el primero que nos está desuniendo. Yo nunca había escuchado que la oposición sea la que pide a la unidad y no a la parte gubernamental. De aquí lo que pedimos todos los días es que haya unión para poder sacar a México adelante. El gobierno solo no puede y los ciudadanos solos tampoco pueden. Ocupamos participación ciudadana y ocupamos una unión entre todos los partidos, incluyendo los de Morena. Pareciera ser, Javier, que hay una guerra de extinguir a los partidos políticos. O sea, como si Morena quisiera extinguir a los del PAN y a los de Morena. Tenemos que convivir juntos. Todos somos mexicanos y todos debemos de buscar lo mejor para los mexicanos que para eso nos pagan. No solamente empezar que uno tiene la razón y el otro no. Yo no quiero que Morena se acabe ni que Morena se extinga. Al contrario, creo que debemos de convivir juntos para ver una buena izquierda que ayude y una buena derecha, por supuesto, para poder sacar adelante al país. Si nos atenemos, Mauricio, de aquí, digamos, a lo que hoy vemos sistemáticamente en encuestas, entendiendo su margen de error, etcétera, etcétera, pareciera que las elecciones del año que entra están colocando en una posición envidiable a Morena y están colocando a la oposición, háblese PAN, PRI, fundamentalmente, quizás un poquito menos por lo que de origen es Movimiento Ciudadano, quizás Movimiento Ciudadano vaya a ganar, ¿no? pero digamos, PAN, PRI, se ven muy contra las cuerdas y no se diga PRD. ¿De esta parte qué piensas cuando de repente ve una encuesta y hay gubernaturas en procesos electorales en donde todo indica que a lo mejor en un 80, 90% las puede ganar si nos atenemos a las encuestas, Morena? A ver, esta parte del futuro próximo, ¿cómo la ves? Yo creo, mira, hay un desgaste ya muy grande, el presidente tenía 80 puntos, otros paren 50, el país está dividido, cada día hay más desgaste, aunque lo quieren ir evitando con circos mediáticos como el tema de los expresidentes, el avión, etcétera, pero al fin y al cabo la gente está dando cuenta que no tiene resultados en nada y eso creo que eso se va a ver para el próximo año. Yo sí veo dos países, un país donde está el sureste, la parte de Tabasco, Herrero, Tlaxcala, donde sí veo que hay una visión de país solamente de la cultura de la subsistencia y veo otro país que es, digamos, del Bajío hacia arriba que es lo que está empujando para poder sacar el país adelante en temas de desarrollo. Por eso yo estoy convencido que el próximo año la sorpresa se la van a llevar los de Morena. El año pasado que digo que se ganaron todas estas partes Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, yo sí creo que es lo que va a ocurrir el próximo año. Este desencanto que hay por parte de Morena, ya la gente lo está anotando. Por ejemplo, el propio boleto del avión, Morena pensaba que cuando sacaran a venta los boletos del avión la gente se iba a volcar a pedírselos y no fue así. Inclusive las propias firmas para poder la consulta de los presidentes. Creo que va a pena no sé si alcancen a brincar pero ahí la llevan a penitas no van tan bien. Entonces creo que eso es un termómetro que te puede decir que la gente no está feliz, feliz, feliz. Oye, ahí pero digamos ¿crees que venga la sorpresa? ¿No imaginas una mayoría como la que adquirió Morena? Hablo legislativo y hablo de las gubernaturas y las alcaldías también. Yo creo que la gente se va a fijar mucho más cómo va a votar. El golpeteo del 2018 fue un voto de enojo y yo estoy convencido que quizá en el 21 se arregla esto. Lo mejor que nos puede haber pasado fue esta sacudida que nos dio en el 2018 para que la casa empresarial se dé cuenta que deben de participar, la sociedad sí tiene que participar y por supuesto el PAN, el PRD, YMC que también nos demos cuenta que la gente algo nos dijo en el 2018. Sí, claro, que echó por delante eso. A ver, de estos temas que son atribución estricta del Senado, que son las grandes discusiones que el Senado debe tener, vamos a poner caso concreto el tema de derechos humanos y el de política exterior en relación con Estados Unidos. A ver, empecemos por derechos humanos. ¿Qué pasó exactamente con la comisión y qué pasó aquí siendo que es ustedes los que tuvieron en frente a Rosario Piedra? La verdad es que Rosario Piedra no tiene ni el perfil ni tiene los votos para haber sido como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella no tenía el perfil y nos engañaron, nos dijeron que ella puso que no había tenido ningún cargo en Morena, directivo y sí lo tuvo y por eso la pasamos como una persona que podía ser un buen perfil o la pasó a la comisión que podía ser un buen perfil y después de eso se robaron dos votos. Todos lo vimos, se robaron dos votos y aún así la pusieron con todo el desgaste que tiene. Eso te dice que Morena no cree en la democracia y una mujer que la verdad lo fuerte de una Comisión Nacional de Derechos Humanos es la solvencia moral. Una persona que llega así con ese desgaste no tiene ninguna dignidad para poder seguir manejando la Comisión Nacional de Derechos Humanos inclusive lo estamos viendo la gran cantidad de problemas que tiene y que no saben cómo resolverlo. Por eso creo yo que ahora que vino que estuvo la Presidenta de la Comisión Esquenia López Rabadán y ha hecho muy buen trabajo y que estoy convencido que ella la evidenció ya quieren que renuncie a ella ahora quieren que renuncie la Presidenta de la Comisión porque no les gusta lo que les dijo. A Morena no le gusta les incomoda que tengan oposición no les gusta escucharlo pero pues ese es nuestro trabajo y es el momento de ser valientes aquí el que es valiente no se arrepiente y si estamos aquí metidos para echarle para adelante que no nos callen por nada ¿Serías de la idea de cambiar a la Presidenta de la Comisión? No, por supuesto que no, sería un errosazo por parte de Morena la que hay que cambiar me refiero a Pablo de Rosario Piedra Claro ella debería renunciar por dignidad no le está haciendo bien al país Oye, pero estamos de acuerdo en que también la Comisión perece porque mucho de lo que reclaman es que nunca se metieron con quienes anteriormente dirigían la Comisión a partir de ahora es cuando empiezan a ser muy críticos con la Comisión esta parte ¿cómo la interpretas? Es que vean cómo llegó para nosotros llegó robándose dos votos no llegó con la legitimidad que debía de haber llegado no tiene el perfil francamente no tiene el perfil y lo estamos viendo en resultados qué resultados ha dado la verdad es que ha puesto todos de acuerdo pero en su contra yo creo que el Morena no puede defender lo indefendible o sea serías de la idea de que se fuera no se va a ir si se quedó así como estaba tampoco creo que se va a ir de ahorita a ver déjame cerrar este penúltimo bloque te planteo hay cosas que tienen que ver directamente con ustedes como es la política exterior y no podemos negar que lo que viene en Estados Unidos es un asunto que a querer o no nos va a repercutir gane quien gane así de fácil quizás si gana Trump pues mantendremos un status quo ahí medio singular pero si gana Biden a lo mejor la pichada va para otro lado a ver qué alcanzas a ver como senador como parte central del diseño de la política exterior en cuanto a su aprobación en cuanto a su vigilancia y en cuanto a nombramientos incluso de personajes que forman parte de la política exterior de nuestros representantes en el extranjero de los pocos buenos perfiles que yo veo en el gabinete de nuestro presidente yo veo a Marcelo Ebrard como un buen perfil es una persona que ha sabido manejar bien esta parte de las relaciones diplomáticas de nuestro país sin embargo creo que en la parte de la relación que tenemos con Estados Unidos si ha habido por parte de nuestro presidente pues un agachamiento hacia ellos es decir lo que pasó lo que está pasando en Chihuahua no es cosa menor lo que pasó cuando nos dijo que si no lo hacíamos si no quitáramos los migrantes que nosotros mismos invitamos a que pasaran por México y llegaran a Estados Unidos nos iba a subir el 5% de las aranceles yo creo que nos faltó mucho más dignidad yo hubiera votado a favor de lo que había dicho el presidente que no hubiera aprobado esa parte cuando dijo Trump yo creo que esta relación que tenemos con Estados Unidos de por sí es una relación muy complicada tenemos 3.000 kilómetros de frontera tenemos una gran cantidad de pasos diarios es la frontera más complicada del mundo pero aquí yo creo que debemos de entender que Estados Unidos no somos sus subordinados que somos sus socios sus vecinos y sus aliados pero esto en un trato de igual a igual yo esperaba desde mi punto de vista ver un gobierno federal mucho más activo en este sentido y no más agachado vamos a la última pausa si te parece y hablemos de algo que me parece con eso podríamos cerrar qué perspectivas hay de país o sea al fin y al cabo tú eres un hombre que estaba en el sector privado y ahora estás en la política qué piensan los empresarios por dónde andan que sé que has de tener trato con ellos y sobre todo esta perspectiva de país con una economía que no solamente nosotros estamos sometidos sino también está el mundo entero un poco entre el spa y la pared incluso incluyendo a los Estados Unidos bueno entonces vamos a la pausa y ya llegamos a la parte final de la ciudad y ya llegamos a la parte final de la ciudad Estamos con el senador Mauricio Curí, coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional, en nuestra mesa de diálogo, canal del Congreso. A ver, cerremos, senador. El futuro inmediato es muy incierto, ¿no? Y yo creo que quizá podríamos nosotros colocar al gobierno con responsabilidades, podríamos colocar también a muchos gobiernos anteriores con otras responsabilidades, pero también estamos en medio de una circunstancia auténticamente inédita. A ver, como partido, como senador, como debatiente de los asuntos de la nación y responsable de ellos, ¿qué es lo que alcanzas a apreciar? Bueno, sin lugar a dudas estamos viendo la peor crisis económica. Tú y yo vivimos la del 82, 88, 94, 2001 y 2009. Y si le juntas, y la generación, digamos, del 2000… Oye, yo te voy a avanzar otra más, la del 75, te voy a 76. Esa me la platicó mi papá, sí. Sí, pero a mí me tocó partir el 82. Sí, claro, no, 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 sí de eso. Oye, aquella de se quitó los alfileres y todo eso. Ah, bueno, pues sí, esa fue durísima, fue la peor época de mi vida, la parte empresarial fue durísima. ¿En qué estabas ahí, eh? Vendía yo ropa, fabricábamos ropa y nos fue como en feria. Pero también nos fue por en feria porque… ¿Ropa hecha en México? Hecha en México, claro. Híjole. Fabricábamos ropa aquí, nos fue muy, pero muy, muy mal. Me quedé endrogadísimo y cuando debes lana y no tienes para pagar. Híjole. La peor, y lo que está pasando ahorita, a los chavos que nunca han vivido esas crisis, les juntaron todas en una, se las sumaron y apenas les va a llegar esta que es fuertísima. Pero yo sí creo que en un momento de crisis también son momentos de oportunidades. Cuando estás tú en la empresa dices que en los tiempos buenos todos ganan y en tiempos malos solamente los más disciplinados. Es un momento de ser muy disciplinado, de saber a quién le vas, con quién te vas a endeudar. Y creo que de verdad la visión que tiene Morena va totalmente en contra de la parte empresarial. Cuando quitas el INADEM, cuando le bajas lana a ciencia y tecnología, cuando hablas de los empresarios como si fueran personas. Es decir, en este momento es más fácil que te metan a la cárcel si eres empresario a que si eres un delincuentazo como Lozoya, que te vas a tu casa, si te hayas robado, siendo un corrupto, que te hayas robado millones de dólares. Y ni lo hemos visto. Y ahí lo tienen aguardadito. Entonces creo que esta parte, te dice, del enojo que tiene Morena, la parte empresarial, cuando los que hacen los empleos son los empresarios. Entonces sí es un momento muy complicado, pero también que vamos a salir, vamos a salir. Y vamos a salir unos más rápidos que otros en la medida que tomes medidas para tu negocio, para tu vida diaria, de forma más dura. Baja tu óptica, ¿el gobierno ha dejado a las MIPIMES, PIMES, etcétera? Porque el gobierno dice que ha invertido en ellas. No, no han invertido nada. No dicen la verdad. Mira, México ha dado el 1% del PIB para el apoyo de los microempresarios. Cuando tú ves países como Alemania que dan el 36%, todos los demás países han estado arriba de dos dígitos para apoyar a la clase productiva. Porque ellos lo entienden. Mira, la parte productiva es como si fuera una vaca que es la que nos da de comer a todos. Pero para que la vaca te dé leche, tienes que darle de comer a la vaca. Y en este momento lo que están haciendo es matar a la vaca. Y nos vamos a quedar cada vez con menos posibilidad de ser más competitivos a nivel internacional. En lugar de estarle mandando lana a Dos Bocas, al Santa Lucía y al 3 de Mayo, se me hace terrible. Yo lo que le digo a la gente cuando me escucha es que cada vez que vayan y que compren algo en una tienda o que carguen gasolina, que piensen que un poquito de ese dinero se va a ir a un aeropuerto, que no va a haber aeropuerto y que antes le iban a pagar los que usaban el aeropuerto. Yo lo vamos a pagar tú y yo y cada vez que vayamos a comprar algo, cada vez que estamos pagando impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos y este gobierno para el próximo año no tiene lana y por eso están haciendo una gran cantidad, no solamente de recortes, sino una gran cantidad de acciones que van totalmente en contra de la parte empresarial, como es la parte del terrorismo fiscal que traen. ¿Tendríamos que reconocer, Mauricio, que tenemos que esperar en términos de la lógica de las cosas, de que no se pueda hacer una cosa de un día a otra, resultados de este gobierno o encuentras que no hay en ese sentido? Es decir, estoy pensando en lo siguiente, por ejemplo, las políticas públicas, el caso de los jóvenes, el caso de los pobres, que los programas de alguna u otra manera están diciendo que seis de cada diez están recibiendo estos programas. ¿Esta parte cómo la ven? Yo veo que se está repartiendo la pobreza. Se está repartiendo la pobreza. Se va a estar buscando generar la riqueza. En esta solamente política de la subsistencia, nadie gana. Solamente los que quieren estar le dando por un tema electoral. Es lo que yo creo. Y cuando ves que cambias la reforma educativa y lo que estás mandando es que nuestros niños no tengan la posibilidad de competir contra nuestros socios comerciales, como puede ser Estados Unidos y Canadá, pues estás tú destinando aún toda una generación al conformismo. A ver, entremos en estos asuntos finales que uno se pregunta, y tú como legislador supongo que lo platicas con tus colegas y lo escuchas en todos lados. Un presidente que tiene una popularidad significativa todavía, un presidente que además impone agenda, que a través de las mañaneras da y quita, e incluso a ustedes, a oposición, que las hace chiquitas cada vez que puede. A ver, ¿cuál es la reacción ante eso, reconociendo que hay un sector de la población que lo sigue viendo como sinónimo de esperanza y de posibilidad y de credibilidad, que es una palabra muy importante en política? Sí, me queda claro. Y aparte, de verdad, yo quiero que le vaya bien a mi presidente, porque aquí nací, aquí nacieron mis padres, aquí me quiero morir, aquí nacieron mis hijos. Pero la verdad es que las cosas que van mal, y por decirlo, aunque si haya muchos ataques, como los ha habido, no lo voy a dejar de decir porque la situación va mal. Yo quiero que nuestro presidente nos escuche y que podamos llegar a un rebote de ideas para poder llegar a ser lo mejor para nuestro país. Pero en seguridad, la estrategia de abrazo no balazo, no es estrategia, Javier. Lo que pasó con Ovidio estuvo muy mal hecho. Lo que está pasando en temas de economía, pues vamos exactamente al revés. Entonces, se ponen contentos porque ya está creciendo el empleo formal. Pues tenía que regresar y no están haciendo nada para que llegue más inversión. Lo que pasó en Mexicali con la empresa que por una consulta a modo la quitaron. Eso manda muy, pero muy mala señal. ¿Qué tal el tema de energía? Apostar otra vez a las energías sucias, no apostar a energías limpias. Es decir, vamos en sentido contrario. ¿Qué ha hecho bien? Yo creo que sí se ha hecho bien dos cosas. Subir el salario mínimo, creo que eso fue muy importante. Teníamos salario mínimo más alto que de Haití. Y el otro es poner en el centro los excesos que sí había. Por supuesto que hubo excesos y había que quitarlos. Esa parte a mí me gustó. Pero la verdad, en lo general, los resultados que podemos ver, lo que necesitamos los mexicanos, vamos muy por abajo del país que podemos aspirar. México tiene todo. La verdad, tenemos todo. Tenemos un país precioso, gente de primera, la mejor mano de obra. Pero la verdad es que nos está faltando participación ciudadana. Más que culpar al propio gobierno, creo que necesitamos una participación ciudadana. Y esto va a cambiar de lo local a lo nacional, no de arriba para abajo. ¿Supones que una cosa es la mirada local y la otra la mirada nacional? Totalmente. Sí, o sea, supones que en municipios la mirada de lo que está haciendo el gobierno es una diferente a la que de repente alcanzamos a ver. Y lo peor de todo es que, y aparte, este gobierno federal no es federalista, es centralista. Lo que está buscando es ahorcar cada vez más a los estados y municipios con recursos. Tenemos un momento complicadísimo que es el tema de la pandemia. En un momento extraordinario siguen mandando los mismos recursos ordinarios. Entonces, los municipios y los estados están totalmente ahorcándose. Y creo que esta parte tiene que ir cambiando poco a poco en los resultados que estén dando cada partido en cada lugar. Yo lo que veo y escucho es que en Morelos va muy mal Morena, en Puebla va muy mal Morena, en Veracruz va muy mal Morena, en Chiapas va mal Morena. Es decir, donde está Morena gobernando, está dando muy mal los resultados. ¿Y está bien el pan en esos estados? Cuando digo eso, quiero decir, ¿se da este proceso de equilibrio o no? Yo creo que la gente le va a dar la oportunidad en ese momento a otros que estuvieron gobernando, como es el caso de Puebla, para poder meter, empezar a emparejar y que empecemos a tener un verdadero contrapeso. Y yo lo veo en los estados donde hay buena relación por parte de los, por ejemplo, Guanajuato, te aseguro que puede repetir el pan, Querétaro va a repetir el pan, Tamaulipas, es decir, esas partes veo mucha posibilidad que la posición ya sea opción. A ver, dos asuntos finales ahora sí. Uno, ¿qué piensas de la división en Conajo? Para entrar en eso, ¿qué significa? Lo retomo, ¿sabes por qué? Por lo que me dijiste que ves dos países, ¿no? Que hay una división, que es muy inquietante para un país como el nuestro, tan grande, dividido muy claramente como en dos esferas, por decirlo de alguna manera. Mira, es preocupante que un lugar como la Conajo se empiece a dividir, porque la Conajo ayudaba muchísimo para un contrapeso, pero al no sentirse que había un contrapeso y sentirse que había mucha división y que esa división estaba fomentada por parte del gobierno federal, diez gobernadores decidieron salirse. Creo que están en su derecho de hacerlo, que ellos tienen que ver lo mejor para su Estado y para eso se eligieron. Y aquí viene una parte muy importante y un compromiso importante para los senadores. La parte, el pacto federal, aquí es donde se tiene que estar viendo y tenemos que estar defendiendo a nuestros Estados. Ya no podemos seguir igual con el pacto federal que teníamos, ¿no? Tiene que haber cambio, tiene que haber el convenio hacendario que tiene que cambiar. No es el mismo país que teníamos hace 40 años. La verdad es que lo último es que hubo un cambio en la convención hacendaria, fue cuando inició el IVA en nuestro país, en el 80, tú y yo nos acordamos. Y creo que ya tienen que haber nuevas reglas, tenemos un tratado de libre comercio, tenemos, bueno, es otro país y tiene que haber una nueva convención hacendaria. ¿Hasta dónde supones que le puede afectar al Partido de Acción Nacional el caso Lozoya? Mira, este cuate es un delincuentazo. Este cuate viene a decir lo que le dicen, que le digan. Van por él y lo traen en un avión privado a España, lo sacan de la cárcel y lo meten y se va a su casa. Yo creo que, francamente, lo que... Dígalo, Ozoya, pues no tiene ningún valor porque es un cuate que... Si a su mamá la metió en broncas, a su hermana la metió en broncas y no vio por ellas, él puede decir lo que quiera con tal de salvarse. Pero, este... ¿Hay personajes del PAN indirectamente mencionados? Sí. Yo creo que esa parte habrá que ver en qué sentido va a empezar... Si es que va a haber más declaraciones, qué va a pasar con él. Cuando tú te pones a una oportunidad, ¿cómo le llaman? Testigo. Testigo como de oportunidad. Tú tienes que poner las cosas como son. Si ponen a una persona arriba de ti y poder reintegrar lo que tú te robaste. Yo no veo nada de lo que este cuate haya reintegrado y no veo que haya puesto a nadie más. Por lo menos no veo a Videgaray en la cárcel, no veo a Peña Nieto. Y por lo tanto, si tienen pruebas, pues que las echen a andar. ¿Para qué quieren hacer consultas populares para traer a los presidentes? Bueno, Eber, ¿el PAN ya hizo acuse de recibo de lo que pasó en el 2018 realmente? Porque le puede pasar lo que al PRI, que da la impresión de que el PRI no ha hecho del todo acuse de recibo porque quedó muy debilitado, ¿no? Pero, digamos, ¿el PAN ya hizo acuse de recibo realmente y ya se vio en el espejo y dijo paz, paz, paz? Aunque seamos nosotros, nosotros somos los que hicimos esto y esto, ¿o qué alcanzas a apreciar? No, yo entiendo que sí. Tenemos que asumirlo. Mira, ¿sabes por qué yo estoy en el PAN? Porque el PAN nació de los ciudadanos. El PAN no nació de una revolución. El PAN no nació de un caudillismo como Morena o como el PRD. Yo creo que el PAN está regresando a sus principios. Tan es así que soy coordinador del PAN y soy ciudadano. Yo creo mucho en esta parte y que en esta parte que el PAN tiene que regresar a sus principios. ¿Y qué? ¿Les va a ir bien el año que entra o no? Yo te apuesto que sí. ¿Sí? ¿Sí supones que sí? Te apuesto una comida que sí. La acepto. A ver, ¿apuestan al desgaste del presidente o a la construcción del PANismo o a qué? Porque también el desgaste del presidente tiene lógico en el ejercicio del poder, pero también me da la impresión de que está la oposición esperando que el presidente se desgaste para que ellos aparezcan. Vete que pareciera que no hay oposición, pero sí hay oposición. Todos los días nos estamos rifando aquí y lo que pasa es que muchas veces no nos ven. La verdad es que yo veo un PAN unido, el PAN tiene que llegar unido a fuerza. ¿Pero está en las calles la oposición o no está en las calles la oposición? O sea, cuando digo eso, hablo un poco como del sentido que se puede tener de la gente en sociedad, más allá del papel del legislativo. Yo creo que sí. Mira, los 25 senadores del PAN estamos mucho en calle. Estamos sabiendo el termómetro y calibrando qué es lo que está sintiendo la ciudadanía, a diferencia de lo que le está pasando al partido de mayoría, que está totalmente desconectado de la realidad del país. Y eso, mientras más cercanos estemos al ciudadano, más posibilidades vamos a tener para hacer un partido competitivo el próximo año. ¿Quieres ser gobernador de Querétaro? Encantaría. ¿Sí? ¿Hay posibilidades o no? Pues eso depende. Primero hay que terminar esto, después irme para allá. ¿Cuántos años faltan? El próximo año. ¿El próximo año? No, pues ya está muy cerca. Bueno, muchas gracias, senador. Muchas gracias. Gracias por la conversación. Encantado. Gracias. Muchas gracias. Gracias en nombre de todos, todos los que hacen posible la emisión aquí en el canal del Congreso. Nos vemos en la próxima ocasión. Buenas noches. Adiós. ¡Gracias! 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 El canal del Congreso presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!